Cristo de Esquipula, 15 de enero, patrón de la diaconía de Esquipulas. La Virgen Nuestra Madre, la Virgen Santísima, bajo la advocación de la medalla milagrosa, celebrada su fiesta el 27 de noviembre. Patrona de Esquipulas. ¡Viva el Santo Cristo de Esquipulas y Nuestra Madre, la medalla milagrosa! ¡Viva el Negrito! ¡Santo Cristo de Esquipulas, medalla milagrosa! ¡Viva el Santo Cristo de Esquipulas, medalla milagrosa! ¡Viva el Santo Cristo de Esquipulas! ¡Acompaña también en esta diaconía la vocación de la Santísima Trinidad! ¡Viva el Santo Cristo de Esquipulas y en el proyecto Santísima Trinidad es Comunitas! ¡Su fiesta es el 7 de junio! ¡Gracias! 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 Trinidad, patrono del Proyecto Santísimo Trinidad de Escrituras, asociación plantonal por ayuda a la persona discapacitada. Viene como patrona a Santa Genoveva, el 3 de enero. Santa Genoveva, el 3 de enero, patrona de la comunidad, asociación por ayuda a la persona discapacitada. Viva Santa Genoveva, señores y hermanos, asociación a la persona de vida, a la persona discapacitada. ¡Viva! Santa Genoveva, el 4 de enero, asociación a la persona discapacitada. ¡Viva Santa Genoveva! Santa Genoveva, el 4 de enero, asociación a la persona discapacitada. ¡Viva Santa Genoveva! ¡No, no, no! Santa Genoveva, el 4 de enero, a la persona discapacitada. ¡Viva Santa Genoveva. ¡Bravo! Excelente animación Se pueden quedar aquí Para que nos continúen animando Nuestra Madre, la Virgen Santísima Por la vocación de Nuestra Señora del Pilar Acompañado en toda la diaconía de Zaragoza 12 de octubre es su fiesta Nuestra Señora del Pilar Patrona de la Diosa de Sinalafuela Pilar Nuestra Señora del Pilar No creas no olvides La Inmaculada y Purísima Concepción de María Concebida sin mancha de pecado Inmaculada Concepción de María 8 de Diciembre Acompañando la diaconía de la Coca-Leca Padre sin mancha de pecado Trajo al Inmaculado A el corazón de Jesús A Jesús Que no tiene pecado Que quita el pecado del mundo ¡Viva los hermanos de la Coca-Leca! Donde se come bien y se viene bien María ausiadora de los cristianos Patrona de ese hermosísimo pueblo De la diaconía del Rincón 24 de mayo Día de su fiesta En esta diaconía Tenemos el segundo lugar De las familias Están candidatos al reinado María ausiadora de los cristianos Ruega por nosotros ¡Viva María ausiadora! Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Y acudimos a vos La patrona de Costa Rica La negrita 2 de agosto Fiesta patronal De nuestra madre Patrona de Costa Rica Acompañando la diaconía De calle Vargas Viva Nuestra Señora de los Ángeles Madre de este pueblo hermoso San Joaquín San Joaquín Santa Ana Los abuelitos de Jesús Y Padre De la Santísima Virgen María Son los copatrones Y Patrones De la Deaconía De las Quebradas Y un santo precioso Que es San Vicente Su fiesta es el 17 de abril Acompañando a los hermanos vicentinos Misioneros 27 de septiembre 27 de septiembre Fiesta de San Vicente de Paúl Estos hermanos hacen una labor incomiable En las misiones En la evangelización Y ayudando a los pobres y necesitados Como Cristo nos invita a ayudar a todos los hombres Del cielo bajó la imagen preciosa de nuestra madre La Virgen de Guadalupe Acompañando la hermosísima diaconía de la granja ¡Viva la granja! El pueblo ha proveído todos los huevos Para hacer la construcción de este hermoso templo parroquial Nuestros padres han sido generosos Y siempre siguen siendo generosos sus hijos ¡Viva nuestra Madre la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Madre por quien se vive! ¡Viva la Madre el verdadero Dios! ¡Viva la Madre la Virgen de Guadalupe! Viene una persona Advocación de Nuestra Señora Nuestra Señora del Carmen Su fiesta es el 16 de junio Confradía de Mientras Señora del Carmen Es un carmelo la vida en Dios Porque ella es ese jardín Donde Dios los introduce de nuevo al paraíso Patrona de todos los grandes Y ya continuaremos mostándole más de las imágenes de los santos Que harán su ingreso a este templo para medir